¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Espero que sí. Acá estamos en este hermoso sábado 16 de octubre del 2021 y estamos en Moquehuá, después de comer un asao, en familia, con el amigo Gustavo Andrade. Estuvimos cantando anoche en Saladillo y bueno, acá lo vamos a saludar. Gustavo, hermano, ¿cómo estás? Pero Adrián, un gusto grande estar con vos para tu canal. Estamos con Gavino y bueno, acá en casa, realmente de haber compartido un asado y unos duraznos con dulce de leche de postre. Bien a lo gordo nosotros, ¿no? Escuchame una cosa, hermano, ¿dónde naciste? Nací en el Hospital de Navarro, pero soy de Villamol, que es del mismo partido, un pueblito chiquito, rural. Y hace mucho que estás acá en Moquehuá. Bueno, y en Moquehuá hace como 8 años, 9 más o menos, tengo a mi abuela, parte materna, y la gran parte de mi tía y mi tío, acá de parte de mi mamá, en Moquehuá. Bien, así que en Navarro viviste hasta los... No, Navarro nací en el Hospital, pero viví en Villamol siempre. ¿Y en Villamol hasta qué edad estuviste? Y estuve hasta los 20 y pico, o sea, tengo 36. ¿A qué escuela ibas? Y siempre fui a escuelas rurales, o sea, fui primero a la escuela del pueblo, al jardín y a la escuela del pueblo hasta el primer grado. Después nos vinimos para más del lado de Pedernales, que es partido 25 de mayo. Sí. Ahí fui a la escuelita número 8, que era en un... Hacía como una T la calle. Y había el boliche del gallego Piñeiro, era un almacén de ramos general y boliche de campo. Así que nosotros nos cruzábamos con mi hermana del corazón, mi hermano Claudio y yo. Y como éramos tan pobres, comprábamos un paquete de masitas criollitas en la hora del recreo, que traía 33 masitas. Y repartíamos 11 para cada una, en el bolsillo del guardapol. Y ahí, bueno, estuvimos en el Olaurido. Mi viejo estaba de puestero y mi vieja limpiaba el chalé, o la estancia, mejor dicho. Y una parte de... había un chalé al lado. Y después nos vinimos al tambo de Pagano, del otro lado de Villamol, camino a Navarro. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro. Somos dos, Andrade. Y mis viejos se separan cuando yo tenía cuatro años y Claudio tenía tres. Y me crió mi padre el corazón, el que le hice un verso, Jorge. Así que tengo dos hermanos más, Joaquín y Agustín, de 23 y 24. Somos cuatro varones. ¿Y en qué ibas a la escuela? ¿Te quedaba lejos la escuela cuando ibas a la escuela rural? En algunas oportunidades a caballo. En otras tiempos de inundaciones pasaba la maestra y nos cruzaban unos pantanos con un tractor. Y si no después, ya más modernizado, tenía una forma, modelo ochenta y pico la maestra y nos levantaban la tranquila en la calle. ¿Iba atrás en la caja o adelante? Atrás en la caja. ¿Cómo debe ser? Como debe ser. ¿Y a qué jugabas? ¿A qué jugábamos? Y el fútbol. ¿Y andabas para el fútbol o era como...? Era bastante bueno. Pasa que estaba flaco, Adrián. ¿Cómo? Yo estaba flaco en ese entonces. Ajá. No, no. Si yo te muestro una foto, después te la voy a mostrar. ¿Y de qué jugabas? No, no. Escuela Campo era atrás, adelante, del medio. Y agarraba la pelota y iba picado y metía el gol, si podía. ¿Viste cómo es esto? Pero sí, la diversión linda y de lo que se juega en la escuela de campo, el tema de lo que es de pronto la escondida, cuando son más chicos, ¿viste? Bueno, cosas, las chicas jugaban a la rayo L, qué sé yo. Sí, escuchame una cosa. ¿Y en los actos siempre alguna poesía, algún verso? Y en los actos era el artista de la escuela. Y yo no sé en qué año grabaste el 2 de abril, porque yo te imitaba mucho. No sé si imitarte, pero te admiraba y te sigo admirando, obviamente. Pero empecé con la carta, el 2 de abril, algún verso tuyo, alguno de algún otro amigo. Uno a veces no se da cuenta cómo va marcando a los jóvenes de las generaciones que vienen. Por ahí uno escribe un verso, lo graba, y después se entera a los 20 años, 30 años. Yo te imitaba, yo decía tus versos. Y por eso que esto uno lo tiene que hacer con mucho compromiso, con mucha seriedad, porque uno no sabe lo que está causando en el otro, cómo lo puede llevar o cómo lo puede ir iniciando en algo. Hoy Gustavo Andrade es uno de los animadores más prominentes y del cual se espera muchísimo. Tiene muchísimo futuro en el ambiente de la jineteada y grabando sus versos. ¿Cuántos discos grabados tenés, Gustavo? Y tengo 8 discos, Adrián, y siempre traté de ir buscando un camino medio propio. Pero siempre los referentes. ¿Quiénes son tus referentes? Y vos sos uno. Vos, el Pampa, en la jineteada siempre hice algún verso del Pampa Cruz. Jorge Alberto Zucodato, mi maestro en la animación que te hablaba, el gringo Petrobelli, siempre. Y Carlitos Ramón Fernando, el chacarero cantor también. Él fue animador de jineteada antes de andar cantando, así que... El gringo Petrobelli que hoy... Hoy se está cumpliendo un año que se quitó la vida. Decidió a los 69 años quitarse la vida. Pero es una persona que lo extraño mucho. Como un amigo que tuvimos en común y que está en alguna estrella que es Abel González. Está acá. Está acá. Sí, porque Abel está siempre. Y es el que... El gringo era otro tipo. Era otro Abel. Con otro carácter, pero era otro Abel. Y realmente se extrañan esas personas. ¿Qué te dejó? El gringo Petrobelli. El gringo Petrobelli. Me dejó enseñanza, me dejó errores de él que yo no los cometiera. Errores de por ahí... De decir, por el compromiso de que soy vecino y hay una fiesta acá en la zona y a lo mejor se había comprometido con otra más lejos. Y nada, me quedo con lo de la zona y no voy al otro y no le cumplo. Y dice, a mí me pasaron y no quiero que pase eso, ¿no es cierto? Entonces, realmente un gran referente, un gran improvisador. Un gran improvisador donde de pronto él siempre te daba el mejor consejo. Y aparte un tipo campero. Un tipo que improvisaba con cosas de campo, criado a campo. Y te hablaba de un yeguarizo, de un jinete, siendo que tenía conocimiento. Uno cuando hoy hace lo mismo, hace lo que vivió. Yo he montado un potro, he montado una jineteada. Y hoy me toca relatar o animar, mejor dicho porque soy animador, no relator. ¿Qué diferencia hay? Un campo de diferencia. Un campo de diferencia porque el relator de pronto trabaja con el payador, está relatando. Y el animador, como dice Jorge Alberto Zocodato, la palabra lo dice, está animando. Entonces anima con un verso criollo, con una improvisación, si tiene el arte de improvisar, el don. Con la picardía, un verso a la dama, un verso al caballero, al jinete. Entonces está animando la fiesta en esta ocasión y hace los dos trabajos, mayormente el del payador y el del relator, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haces vos? Animo. ¿Y sos payador también? Improviso también, sí. Creo que soy payador. Porque yo tengo muchos colegas que dicen ser payador y no tienen ni la P de payador. Entonces es un respeto muy grande que se le tiene el arte. Yo creo que hay que respetarlo mucho porque hay gente que le pone mucho compromiso a todo eso, como en el caso tuyo al canto surero. Entonces hay que tener mucho respeto cuando dice soy payador. Yo me ha tocado improvisar con colegas de muchos años de trayectoria y he salido adelante improvisando y espontáneamente. No con machete o con guille, como se le llama en Armada, ¿no? ¿Cuántos discos grabados tenés? Ocho. Ocho materiales discográficos. Y te destacás también por tener tu programa radial en diferentes radios. ¿Cómo es eso? A ver. Y eso hace casi 15 años empecé a ir desde Villamol. Viví en el campo, en la chacra de mis viejos, el campo del sacrificio. Empecé a ir a Norberto de la Riestra. Medio a dedo, medio en una gareli 50, en un rastrojero. Y puse mi programa puntal de la tradición, en Norberto de la Riestra. Y ese programa se fue cada vez expandiendo más, expandiendo más. Y ahora sale en duple con FM de Chivilcoy, con Carmen de Areco, a través de una página que tengo que se llama The Streaming. Soy GustavoAndrade.com y me escucha en distintas partes del país, ¿no es cierto? ¿Y en la guaraní? Bueno, después de 7 años y medio empecé en Saladillo, con Amaneciendo Argentina. También 3 horas de programación los viernes. Y un día me llama Daniel, me escribe por mensaje, porque no teníamos el WhatsApp, y me ofrece la propuesta por colegas que le habían hablado de mi persona y todo eso. Uno es Emanuel Gaboto, gran payador y gran amigo que le quiero mandar un saludo. Y bueno, Gustavo, tenés una hora y realmente ahora me ha sorprendido, porque arranqué octubre y a fines de septiembre se ha acrecentado la audiencia y me dio dos horas. Así que ahora estamos de 6 a 8 los domingos con este programa de Las Brasas a un costado, por la guaraní. Qué lindo encontrarse con un joven, porque Gustavo tiene 36 años, dijiste. Clase 85, tengo cara viejo porque me agente en el campo. Ex jugador de fútbol de la primera de Mol. De Villamol, capital del mundo. ¿De qué jugaba? De lo que fuera, de arquero, de 5, de 8. De bombacha y alpargatra o de descalzo también. A los indios. Cuando uno es nacido y criado en el campo tiene eso, ¿no? El hombre de campo ante un problema resuelve. Resuelve de otra forma, el de ciudad se apampa, pero el de campo tiene la virtud de solucionar el problema. Es verdad. ¿O no? Tal cual. Escuchame una cosa, y hablame de tus viejos que carnean, ¿cómo es la historia ahí? Ah, eso es bueno, eso es bueno. Ahí tenemos que ir también. Sí, si no vamos a hablar dentro de un rato nomás. No, mañana tengo que ir. Claro, vos tenés un compromiso. Tengo un compromiso mañana, sí. Pero ya no va a faltar oportunidad porque la idea es estar en el campo y charlar allá con los viejos. Sí, está el campo El Sacrificio, que es una chacra de 6 hectáreas, de Villamol, Camino Navarro, Camino Real. Y ahí me crié cuidando las vacas en la calle y cada vez que iba, me iba con un verso. ¿Gomera? No tanto, no, 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 no. ¿Y verso sí? ¿Versos o me llevaba en una, me había hecho con la caña de una bota de cuero una maleta y me llevaba la lesna, los tientos sacados y algún par de riendas que me faltaba hacerle la sortija, los botones? Eso vamos a hablar después de la parte soberanía, vamos a hacer un programa en el taller ahí. Bien, bien. Porque quiero aprender a hacer una vaina para mi cuchillo, sí, sí. Y Gustavo me dijo que me iba a enseñar. Realmente hacemos unos trabajos medio de que arrancamos con cuatro tientos y nunca pensé de que hoy prácticamente tengo un taller que tejemos cabos de cuchillo y con 80, 100 tientos. Y bueno, son cosas que es lo que hablábamos hoy en la mesa, Adrián, de que cuando vos vas a un lugar y pensás cuatro o cinco horas y tenés esa paciencia para encarar hoy con más de 30 años de escenario el escenario, uno con la soga pasa lo mismo. Yo en estos tiempos de pandemia me agilicé a lo que es a desvirar un tiento sin mirar todo a pulso, sacar 60, 70 tientos por día. O sea, entonces, eso por ahí yo lo hacía, lo tenía como un hobby más y tenía por ahí, era un trabajo que hacía en la semana. Pero en la pandemia me puse de firme y agradezco tanto a los clientes, desde el que tiene una estancia al puesterito que viene con un par de riendas cortados, que realmente estoy agarrando trabajo para el mes de enero, ahora vengo atrasado. Eso sí que vengo como monja con atraso, con la soga. Hermano, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Esta casa que vivís con, ¿con quién vivís en esta casa? Esta casa vivo con mi hijo Gavino, que andaba hace un rato por acá con nosotros, al comienzo de la nota. Es el único hijo que tengo, hijo varón, Gavinito de 3 años y medio casi. Y bueno, mi esposa es Estefanía, que hace 8 años que estamos juntos y me dio el mejor regalo de cumpleaños, porque yo cumplo el 20 de mayo, los años, y me nació el lunes 21. Así que mira, todo combinado. Y si era varón yo le ponía el nombre y quería un nombre con una sola inicial, que tuviese la inicial mía por las pilchas y por el homenaje a Gavino Seiza, entonces se llama Gavino por eso. Así que va a ser como mi tío, que se llama Eduardo Alfredo Nicolás Eberle. Titi le dice. Así que fue medio de burro. Tres nombres. Tres nombres le dice a Titi. Entonces digo yo no, que el mío se llame Gavino. Así que, bueno, si era nena lo elegí a Estefi y como es varón, así que vivo acá con Estefi, mi señora, y con Gavinito, que es el regalo de cumpleaños, el mejor regalo que pudo tener. Gracias por abrirme las puertas de tu casa, de tu corazón, y por haber compartido un asado y anoche la peña ahí en Saladillo. Porque también sos un hacedor de cosas, ¿no? Y en eso te pareces mucho a Emanuel. Siempre estás generando trabajo para los colegas, siempre estamos compartiendo una peña, una parrilla, una actuación. Y eso es digno de destacar, un abridor de caminos. Gracias, hermano. No, gracias a vos, Adrián, que has venido en otra oportunidad acá a Moquehuá. Me pongo contento porque en algunas nos sale mejor, en algunas por ahí no tanto, pero siempre sigue esa amistad. Y lo importante de todo esto, que las veces que has venido, el público siempre fue respetuoso, siempre fue un público maravilloso, con una escuela o con quien haya sido. Cuando estuvimos en el canal televisivo, que es el mismo que tengo ahora en la Guaraní, de las brasas a un costado, que lo hicimos en vivo, salió con el vasco Fernando Yaravide, lo tenemos acá cuatro o cinco cuadras. Fue mi patrón, así que bueno, en un tambo. Son las cosas lindas que tenemos y bueno, y sabés que las puertas de esta casa están abiertas para cuando vos quieras y lo que tenga a la hora que sea y precise, acá estamos. Así es la vida, gente. Gustos que uno se los da por andar los caminos, por tener una conducta, por los años de andar el camino con una forma de ser, con una guitarra. Y bueno, uno se rodea, gracias a Dios, con buena gente. Abrazo grande, seamos felices, disfrutemos la vida, sigámonos cuidando y por sobre todas las cosas, cultivando. Lo mejor.